La relación de amor u odio entre mi obra y yo comienza desde el primer momento, desde que traza las primeras líneas. Es una relación muy íntima. Cuando los primeros rayos inciden sobre ella y con tu taza de café en tus manos, ya sabes que te tiene enganchado. Así ocurre en varios momentos del día. La observa para así saber qué tonalidad, qué forma, qué textura o qué volumen le está haciendo más bella, más ella. Es una manera, digamos, de captar su esencia. A veces se crea una relación de amor, pero también puede darse no de odio, pero de enfado. Porque no consigues comprenderla y llegar a ella. Y vuelves a repetir una y otra vez la misma línea. Incluso vuelves a empezar de nuevo. Muchas personas me preguntan cómo sé cuándo haya acabado mi obra. Y yo le respondo, ¿usted cómo sabe que ha acabado hacer el amor? Simplemente lo sabes, es algo interno, una llamada. Aunque a veces no es tan fácil y nunca ves el fin, pero normalmente sí. Sabes que es la hora de barnizar, que será tu última caricia y te tendrás que despedir de ella. Pero siempre con emoción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!